En ti todo lo puedo hacer Nada me va a tener El poder lo tengo en ti Nada es imposible Por ti, ciego se puede ver Los muros van a caer Si, volar de ti En ti, nada es imposible Nada es imposible Vista, yo nunca me gané Por sentimientos libres Yo sé que tuve una vez Y sé que tuve una vez Nada es imposible Por ti, ciego se puede ver Los muros van a caer Por ti, ciego se puede ver Por ti, ciego se puede ver Nada es imposible Por ti, ciego se puede ver 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 No, ciego se puede ver No, ciego se puede ver Si, señor No, ciego se puede ver Volar de ti, ciego se puede ver Por ti, ciego se puede ver Por ti, ciego se puede ver Nada me va a decir El poder de ti Nada es imposible Por ti los cielos se pueden ver Si señor, los muros van a caer Por lo que vivo en ti Nada es imposible Yo creí en ti Yo creí en ti Yo creo en ti yo, yo creí en ti Hijo fuerte Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Sagran tus promesas Cree en ti Una vez mas y nueve Yo creo en ti Yo creo en ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!